Amigas y amigos de toda la República Dominicana, de los 48.070 kilómetros cuadrados que tiene todo el territorio nacional, y por supuesto, aquellos y aquellas que nos sintonizan Allende los Mares, a través de nuestra página web, becatv.com, a partir de este momento está usted en contacto directo con su espacio de cada sábado a esta hora, Cultura y Sociedad, y en la noche de hoy pues tenemos un programa bastante interesante y muy especial, tan especial que es, continuando una serie de entrevistas que tenemos sobre el 50 aniversario del acontecimiento histórico más relevante del siglo pasado en nuestro país, la Guerra Patria de Abril de 1965. Y para ello, continuamos con las entrevistas y tenemos el honor gratísimo de estar aquí acompañados de la parte íntima del Coronel de Abril, de Francisco Alberto Camaño de Ño, con su compañera, doña Vicenta Vélez, y también con su hija menor, Tania Camaño Vélez, con quien nosotros vamos a ser parte de la historia, conociendo la transmisión de los hechos, tal cual ellos la concibieron con el Coronel Camaño. De manera que le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Vega TV, Cultura y Sociedad. Gracias, muchas gracias. Bueno, quizás mucha gente espera que hablemos del Camaño Militar, pero en este caso no es así. Nosotros vamos a hablar en esta ocasión del Camaño Íntimo, del Camaño Familiar, del entorno familiar, que, dicho sea de paso, es una faceta quizás no tratada por ningún historiador, o mucho menos por algún biógrafo del Coronel Camaño. Y en este caso, ¿quién mejor que ustedes pueden transmitirle al pueblo dominicano y al mundo esa faceta del Camaño padre, del Camaño amoroso, del Camaño compañero, del Camaño que estuvo al tanto de cada una de las cosas de ustedes, aún en el momento en que estuviesen separados, pero de manera física, no de manera idealizada? Y vamos a empezar con Doña Vicenta. ¿Cómo conoce al Coronel Camaño usted? Bueno, yo llego al país después de haber estado en España, nací en España, volví a la República Dominicana, tuve mi infancia aquí, y parte de mi juventud, de mi pubertad. Y regreso de nuevo a España por la situación de Trujillo, que mi papá logra y logran que mi padre pueda entrar de nuevo a España. En unas vacaciones familiares vengo a la República Dominicana, y después que vine a la República Dominicana yo no quería volver a España, quería quedarme en España, en la República Dominicana. Mi tía Fabiola tenía una escuela que se llamaba Colegio San Luis Gonzaga, donde... Aquí en Santo Domingo. Sí, en Santo Domingo, muy conocido. Y entonces yo me quedé como maestra, ayudante ahí de la escuela, en lo que resolvía si por fin mis padres me iban a dejar quedar o me tenía que regresar a España. ¿Su padre era español? Mi padre era español, comunista de la Guerra Civil Española. Llegó aquí como exilado. En 1936. Sí, en 1939-1940 vino aquí. Bueno, pues lo digo porque en una ocasión hubo un niño que le dio un... Se puso malo en la escuela y yo salí corriendo con él y me monté en un carro que me llevó a la clínica Abel González. ¿En la independencia? En la independencia porque la escuela estaba... La escuela estaba donde estaba Rancho Cayuco, aquella casa que era de flor de oro que estaba en el... Que después se hizo el chérato. De flor de oro, Trujillo, sí, sí. Después se hizo el chérato. Entonces, bueno, en esa voy y me llevan. Después de los años supe que la persona que me había llevado era Francisco Alberto Camaño porque yo no sabía mucho de militares. Yo vi un hombre gordo con un kepi y una cosa, pero no realmente no lo identifiqué. Y después cuando nosotros conversamos, él me dijo, pero fui yo que llevé a esa maestra ahí a la clínica. Porque uno de sus hijos estaba ahí, en la escuela, pero no en el curso mío. Entonces, la primera vez que lo conocí fue así, realmente, pero... Por un azar de la historia. Exactamente. Ya la segunda vez que lo vi, lo vi dentro de abril, lo que era abril. Cuando el sábado 24 de abril, Peña Gómez habla de que hay que ir a la calle. Yo estaba en casa de mis tías y de mi abuela, porque era sábado. Y entonces oigo a Peña Gómez que dice eso y yo me estaba lavando la cabeza y me puse un traje rojo y me fui para la calle. Y entonces mi tía me dijo, ¿por qué tú vas? Porque en aquel entonces le tomaban a uno muchas precauciones cuando uno salía y uno no salía sola ni nada de eso. Yo era muy jovencita. Y yo le dije, no, 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 esto no es un asunto de que yo tengo que pedir permiso. Entonces, bueno, días más tarde empezó, yo vi a Camaño, Peña Gómez, me recuerdo cuando lo vi, cuando habló por primera vez en el altar de la patria y habló Camaño. Lamentado presidente. Exacto. Ahí habló Peña Gómez y habló Camaño ese día en el altar de la patria, que había muchísima gente ahí y yo era una de ellas. El 4 de mayo de 1965. ¿Cuánto ha llovido? Ha llovido bastante. 50 años va a ser. Por lo único que realmente como mujer no me importa decir que estuve ahí hace 50 años porque quizá eso amerita que ya uno se está poniendo vieja y las mujeres no queremos ponernos viejas, pero el haber participado en abril, eso es algo que es mucho más grande. que todo, es decir, es un honor tan grande, es una satisfacción tan grande. Es algo que, bueno, que los dominicanos que estuvieron en esa época y que estuvieron participando en abril se lo llevan como un gran honor y como una distinción tremenda y como una experiencia que es inolvidable, que vale la pena inclusive ser vieja y haber vivido en abril. ¿Qué fue lo que más le impresionó de aquel Camaño así en la inmediatez, en medio de aquella euforia popular de 1975? Bueno, cuando a mí me dijeron que Camaño estaba ahí, no que esto, que están en el puente, porque los primeros días pues la gente se fue hacia el puente, inclusive todos llegamos a ir al puente, nos fuimos del puente, la gente se fue aglomerando y ya empezaron inclusive batallas. Estamos hablando del 26 de abril. Sí. Ahí ya, ahí ya se, pero cuando pasó lo del 27, que dijeron que era Camaño el que estaba ahí al frente de eso, yo dije, bueno, que hay que irse de aquí porque imagínate tú. Nosotros conocíamos primero la historia del padre de él, ¿verdad? Que era una historia de un apoyo a un régimen trujillista y además un participante muy, muy connotado. Muy connotado. Jefe de la Fuerza Armada. Exacto. Y después Camaño fue policía y entonces era también de los Caco Blanco y era de los que iba a las manifestaciones y era conocido en ese momento aunque yo acababa de llegar de España y tenía poco tiempo pero ya los había visto. Era una de las cosas que había tenido oportunidad de ver a esa y yo dije, bueno, pues si Camaño está aquí hay que irse porque esto es gorila puro. Pero eso fue algo que fue tan rápido, esa transición fue tan rápida que uno en pocos días y yo diría que se puede contar por horas por la acción que hubo y el ejemplo tan grande que hubo que se cambió inmediatamente esa situación y esos militares que estuvieron en el puente y esos militares que estuvieron respaldando esa acción pasaron a ser héroes de nosotros e incluso eran personas reconocidas en esa un día se comenzaron a hacer los comandos y los militares eran muy respetados en esa zona y Camaño era el líder indiscutible. Lo que quiere decir que usted estuvo muy involucrada en el proceso de la guerra patria Sí, nosotros sí, estuvimos ahí en esto porque realmente fue una a mí me educaron a mí no me hablaban mucho de Trujillo porque aquí no se podía hablar mucho de Trujillo pero sí me hablaban de Franco entonces después en España me hablaban de Trujillo es decir las comparaciones que se hacían eso y nosotros somos una familia de personas avanzadas desde muy temprana edad comenzamos nosotros a leer literatura y libros de marxismo y de izquierda y a conocer la historia inclusive de todas las personas que habían luchado en la guerra civil española y mi papá como era comunista pues ya en mi casa a mí me dormían cantándome la internacional y hablándome de la pluvalía y del sudor del obrero y de la de la diferencia de clases un pequeño resumen del capital de marx exacto entonces nosotros realmente somos mi familia toda mis hermanos y mi familia somos gente de avanzada así es y en un momento como este pues no nos íbamos a quedar detrás ¿cuál es el episodio en medio de la guerra de abril que más recuerda? bueno nosotros lo que yo más recuerdo de la guerra de abril es la forma en como se vivía tan diferente la forma en como se vivía ahí adentro porque los combates no eran muchos los combates realmente no eran muchos pero la forma en que se estaba se establecieron los comandos habían comandos pero todas las casas que habían que estaban habilitadas unas por personas que vivían ahí anteriormente y otras porque se la habían prestado a otras personas estaban en disposición de todos ahí en ese lugar no había nada que perteneciera a nadie ahí estábamos todos yo digo que todos nos creíamos que éramos la bandera nacional para que los amigos que nos sintonizan fuera del país sepan de qué estamos hablando de qué lugar estamos hablando estamos hablando de la zona colonial y Ciudad Nueva si de la zona colonial ese lugar cuando ya se hizo el cordón que lograron hacer el cordón los norteamericanos después de la los yanquis después de la invasión que hicieron el cordón correcto y eso quedó eso quedó delimitado completamente como si fuera con un cordón de seguridad que era como una cosa fronteriza ese lugar ahí era bastión revolucionario de América ese era el bastión revolucionario de América de liberación de lucha de dignidad de patriotismo nosotros los que estábamos ahí habían algunos que se conocían a través de sus luchas anteriores porque habían partidos de izquierda habían otros había inclusive partidos que no eran de izquierda habían comandos de que se hicieron de las que vinieron de las provincias y se hicieron ahí pero había la gente entraba todo el mundo las madres estaban apoyando a sus hijos y las que no estaban apoyando a sus hijos estaban apoyando a los comandos haciendo comida buscando logística exhortando nosotros íbamos estábamos colaboramos con todos las convocatorias que se hacían esas convocatorias que no había que ni pagarle a nadie ni darle romo a nadie para que fuera ni pagarle autobuses ni ofrecerle dinero sino que ahí va la gente por su propio peculio inclusive los que estábamos ahí vamos pero de afuera todo el que venía a apoyar también y por eso usted ve en las fotos de abril esa masividad ese pueblo que estaba ahí y que mucho de ese pueblo que estaba ahí era un pueblo armado con una decisión de morirse por su patria de libertar a su patria y de no permitir que el invasor extranjero nos humillara a nosotros por eso ellos se equivocaron tanto entonces a mí independientemente de 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 esas de esos momentos ¿no? que hubo de de lucha armada e inclusive donde murieron muchos compañeros y también nosotros le hicimos muchas bajas al enemigo lo que más a mí me caló en mi vida fue que en la forma en como se vivía ahí a mí me recordaba pues la revolución francesa las comunas de París yo me parecía como que estaba había leído algo de eso me parecía como que eso era así donde donde uno caminaba por las calles y ahí como que no había propiedad privada la toma de la batilla ahí lo que había era una determinación donde todos éramos compañeros donde la comida que se conseguía se repartía donde lo que tú tenías se lo dabas al que tú entendías que le hacía falta y estabas en esa disposición eso fue para mí lo más impactante de Abril lo más impactante muy bien bueno estamos hablando de un periodo aproximadamente unos cuatro meses porque el 3 de septiembre de ese 1965 pues acontece que termina el gobierno revolucionario del coronel Camaño y pasamos a un gobierno provisional para convocar a elecciones posteriores en 1966 Camaño entonces se va a Londres y muchos militares de los que participaron con él en abril se fueron a otros países de América Latina Brasil Chile etc cuando ya Camaño está en Londres tienen ustedes algún contacto ya en su nueva situación que sale prácticamente al exilio vamos a decirlo así aunque no sea directamente de esa manera pero salió del país bajo unas condiciones no Camaño se va para Camaño se va para para Londres por una coincidencia resulta que en sus últimos meses que vivió en la República Dominicana vivió en la calle Felimariano Lluvere y mi abuela vivía en la calle Felimariano Lluvere es decir que todavía entonces la ronda era mayor porque todos estábamos muy cerca apoyándonos unos con otros y yo tuve la oportunidad de verlo en el momento que él se iba para 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 Londres fue primero a Nueva York y después fue a Londres entonces yo pocos meses después me voy a España también me voy a España y en España yo me sentí en España como con Franco como si tuviera en una cárcel porque después de uno haber estado en un lugar de tan revolucionario tan de tanta como de tanta acción revolucionaria de de haber convivido en eso entonces uno el contraste todavía resulta mucho más violento mucho más fuerte y yo bueno eso era una cosa como que uno no podía ni respirar Franco ya estaba también allá empezaban la gente los estudiantes a manifestarse pero yo recuerdo que mi mamá nos decía miren a ustedes lo meten preso pero a su papá los fusilan porque a los comunistas aquí los fusilan eso no es otra porque ya nosotros habíamos sabido de algunos compañeros de mi padre que habían fusilado entonces y aún inclusive después de mucho tiempo después de la guerra y mi madre nos decía así a su papá los fusilan a ustedes lo meten preso le dan dos galletas y a su papá los fusilan así que tienen que tener mucho cuidado con lo que ustedes van a hacer entonces uno se sentía verdaderamente limitado y en un viaje que mi hermano terminando su carrera de arquitectura decide hacer de vacaciones porque en España en Europa se tiene uno la ventaja de que uno sale en un carrito y camina por toda Europa él me invitó me dijo pero vamos a a hacer este viaje porque él iba con una novia que tenía yo le dije pero que hago yo con una novia tú vas con una novia y dice no yo te invito digo bueno yo voy si tú me llevas a Londres a saludar a Camaño y él me dijo sí yo te llevo cogemos el ferry y vamos y así fue estuvimos haciendo un recorrido y bueno pues llegamos a Londres en Londres como yo lo conocía yo fui a su casa y conversé con él y pues me puse a su disposición de que yo quería seguir de que eso no podía seguir así de que nosotros teníamos que coordinar entre todas las personas que estaban afuera para volver a hacer cosas por nuestro país y que esto no podía quedar así entonces y que yo le tenía planificado irme a París estamos hablando del año 66 que yo tenía planificado irme a París a a residir en París entonces bueno así fue me fui a París y entonces en París ya hicimos bueno quiero hacer la historia tan larga porque yo sé que en la televisión que en la televisión los minutos son importantes por la historia muy valida en París ya nosotros empezamos a hacer contactos y yo me quedé prácticamente como enlace coordinadora de algunas cosas excelente en París durante ese año ya Amaño comienza a decirme a mí cosas que me hacen ver que ya él no es el hombre militar del 66 que yo había visto no aquella vez que yo no sabía quién era porque era un guardia ni aquel que yo dije en abril ese hay que irse de aquí ya él era una persona que estaba en una búsqueda de cómo enfrentar al imperialismo es decir ya él sabía que la batalla no era contra el gobierno solamente de la República Dominicana que eso estaba respaldado que era un gobierno acusado de fraude exactamente que eso estaba respaldado por por los norteamericanos y que había que que hacer un para poder hacer algo aquí había que hacer tener primero un ejército que pudiera defenderlo un ejército revolucionario y un pueblo consciente de que las cosas tenían que cambiar bien pues vámonos a una brevísima pausa y cuando retornemos voy a dejarle en el aire la pregunta del tamaño de Cuba adelante señor director bien y aquí estamos de vuelta con su espacio cultura y sociedad por Vega TV bueno estamos conversando con doña Vicenta Vélez compañera del coronel Camaño y en un diálogo interesante que compartir de cosas que muchos dominicanos y dominicanas no conocen o que desconocen totalmente porque este es un diálogo íntimo un diálogo muy familiar el que estamos llevando a cabo lógicamente salpicado de anécdotas y recuerdos de la guerra patria de abril de 1965 bueno Camaño en Cuba bueno mira Camaño primero ya en Londres Camaño comienza a ser a planificar porque Camaño no llega a Cuba como un extraterrestre exactamente que llegó a Cuba llegó él ahí no ni porque era fidelista ni porque era un seguidor del Che un seguidor del Che Camaño llega ahí porque era antiimperialista y quería seguir la lucha y en el único lugar que él entendía que podía seguir esa lucha era en Cuba porque en Europa y en América se había en ese momento los líderes que encabezaban los movimientos revolucionarios simple y sencillamente que estaban públicos así en lugares así eran secuestrados matados asesinados entonces era imposible y además eran penetrados también sus organizaciones eran penetradas y era casi imposible desde un lugar como este pensar que se podía llegar a la República Dominicana para hacer nada que no estuviera detectado o para hacer algo que tuviese posibilidad de triunfo en otras palabras Cuba era un punto estratégico para viabilizar un proyecto revolucionario que viniese al país y hemos de decir que Camaño en ese momento era el hombre porque es el primer militar que se enfrenta al imperialismo yanque y que no se entrega y que no se rinde entonces Camaño es un hombre que una persona en el mundo sumamente importante por su valor y por su determinación ¿qué le hizo llegar a ese punto? bueno eso fue eso ¿qué le hizo? eso 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 lo hacen las personas que cumplen con su deber en cada momento y que entienden que las cosas hay que hacerlas que no hay que discutirlas mucho ni hay que pensarlas mucho cuando son cuando cuando es deber cuando es necesario se hacen y Camaño siempre fue un hombre que hizo lo que lo que pensaba es decir lo que él pensaba era su forma de accionar cuando fue un policía pensaba como un policía y lo hizo y se enfrentaba inclusive no a tiro ni en una manera desigual sino inclusive con su presencia física cuando era pequeño se metía en los solares con una espada y se ponía a pelear la espada él solo no iba con un con un ayudante de su papá para que le metiera miedo a los muchachos él era una persona con esas características de y el valor del pueblo el valor del pueblo dominicano la lucha que él vio como militar pensando casi que era una forma hasta de morir heroicamente en el puente y de dignidad y que él vio esa batalla que llevaron a cabo los dominicanos que no tienen nombre que no se conocen que no que no que no andan por ahí retratándose ni haciendo cosas sino que están precisamente en los lugares donde la patria lo necesita en esa parte inclusive que era una parte de pobreza de la república dominicana ahí estaban esos hombres decididos a que el CEFA no iba a pasar ahí y no pasaron se montaron en sus tanques y prohibieron la entrada y derrotaron las tropas especiales dominicanas en el puente Duarte en un acto heroico y sin límites de valor y de decisión porque no solamente es de valor solamente sino de decisión de llegar hasta el final entonces eso para Camaño fue de una de un impacto tremendo tremendo porque como militar él pensaba siempre que los militares eran los que podían hacer estos estas cosas y no fueron los militares los militares fueron bien pocos los que fueron fueron el pueblo dominicano con sus descalzos con sus manos con su con su inclusive a veces algunos no tenían ni ropa puesta arriba que se fueron encima de ellos y con su valor y con su decisión con su decisión cayendo uno y cayendo otro y siguiendo otro y cayendo uno llegaron a derrotar esas fuerzas y ese ejemplo para él fue tanto 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 que lo acompañó hasta el último día de su vida yo sé ese compromiso y ese orgullo de haber estado junto con su pueblo en ese momento ¿en qué año llega Camaño a Cuba? Camaño llega a Cuba en el 67 un poco después de unos días después que muere el chico y entonces ¿cómo viabiliza los inicios del proyecto revolucionario cuando Camaño se va cuando Camaño va a irse a Cuba él hace contactos aquí en Europa con militares que están en Europa que se comprometen a traer otros militares que irían a Cuba a entrenarse y que algunos de ellos formarían parte de la gente que los iba a entrenar para venir aquí a la República Dominicana y con algunos civiles porque se hizo contacto inclusive en Benidorm con Juan Bosch con Peña Gómez y con los militares que que lo acompañaban en ese momento que se hicieron compromisos de de que Camaño iría a Cuba y que ellos también irían ese grupo iría también ahí a a entrenarse compromisos que cuando Camaño llega a Cuba no se cumplen no se cumplen porque cuando se le manda a los militares que debían de de hacer este trabajo se le manda los cheques los los dineros y las cartas de ruta para que todos esos primeros militares comiencen a moverse y vayan hacia Cuba inclusive un dinero que se le mandaba a la chapel para operarse a su hija que tenía un problema cardíaco y otro problema que tenía Monte Arache en el oído o algo de eso que también se le mandaba un dinero que se le mandaba a al PRD y los otros eran dinero para las las rutas y el viaje de de algunos compañeros que debían de ir entre esos compañeros estaba yo por eso lo sé porque estaba yo inclusive cuando Camaño llega a Cuba se encuentra con que esos compañeros no llegan y pasa el tiempo y ya entonces después se sabe que es que ellos deciden no solamente robarse el dinero como lo hicieron y desistir se metieron el dinero en los bolsillos y no solamente desistir esos planes se los entregaron a la CIA y a la gente aquí en la República Dominicana al gobierno de la República Dominicana sino decidieron hacer esto entonces esto dio como como resultado además de un robo fue prácticamente una delación del proyecto una delación y una bueno yo no sé cómo se llama eso verdad porque le quiero poner una lo más bonito sería una lo más bonito exacto entonces qué pasa pero no solamente pasó eso y lo hago para para que se sepa sino no solamente pasó eso sino que como Camaño vivió en una parte en ese tiempo clandestinamente en Cuba esos compañeros siguieron pasando como personas que eran gente de él y muchos llegaron a ostentar cargos públicos aquí en el gobierno de la guerra cargos públicos y no solamente cargos públicos sino que esas personas se encargaron junto con agentes de la CIA que habían aquí de sacar a todos los militares constitucionalistas que había aquí porque con el fin de que los iban a matar y de que eran perseguidos porque comenzaron a hacer todo una serie era un plan de que eran perseguidos esos militares fueron sacados del país le dieron visa en los Estados Unidos lo mandaron a Chile lo mandaron a a qué sé yo dónde lo mandaron y fueron y desmembraron el movimiento militar constitucionalista porque señores es verdad que uno no puede decir si hubiera pasado esto pero yo les digo a ustedes si Camaño llega aquí con un grupo de militares constitucionalistas y un grupo de hombres civiles que estuvieron en abril aquí yo creo que se estuviera haciendo una historia diferente en este país bueno entonces entonces eso es importante que se sepa porque a veces pensaron Camaño es un se volvió loco y le dio por por irse a Cuba y hacerse el guerrillero Camaño nunca fue un hombre siempre muy muy calmado en sus decisiones y muy observador de las cosas y muy claro eso sí de que su lucha hasta el final era con el imperialismo entonces ahí viene un dato interesante que es bueno que lo sepa el pueblo dominicano y el mundo y ahí viene entonces producto de esa situación de traición la cacería que emprendió el gobierno dictatorial de Balaguer contra aquellos que habían levantado la bandera revolucionaria en el proceso y yo tengo porque muchos militares constitucionalistas se preguntaron y por qué Camaño a mí no me no contó conmigo y no era que no contaba con ellos no era que no contaba con ellos fue que pasó eso y ellos los discregaron y impidieron la comunicación así es y es importante decir que eso retrasó la llegada de Camaño aquí al país porque él tuvo que cambiar sus planes correcto entonces eso retrasó la llegada al país excelente bueno pues vámonos a una brevísima pausa comercial pero antes quiero presentarle este libro la intuición trascendente el más reciente de don Bruno Rosario Candelier actual presidente de la Academia Dominicana de la Lengua y este que me acaba de hacer llegar gentilmente el buen amigo Héctor Luis Martínez actual secretario general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS que trata sobre las transiciones políticas y arbitraje de la OEA en América Latina y el Caribe 1944-1964 de manera pues que aquí está la OEA en el caso dominicano también bueno pues adelante señor director bien aquí estamos de vuelta con su espacio de cada sábado a esta hora cultura y sociedad por Vega TV vamos rumbo a nuestro octavo aniversario el próximo 14 de junio de manera pues que que mejor que celebrarlo que ahora con el 50 aniversario de el principal acontecimiento histórico del siglo pasado la guerra patria abril de 1965 y sus protagonistas bueno pues doña Vicente vamos a pasar al plano familiar vamos a dejar el tamaño de la estrategia el tamaño de la táctica revolucionaria el tamaño que ya se transformó a un tamaño diferente al de la guerra de abril del 65 vamos a decirlo así como era el tamaño en la familia ya déjeme decirle algo el tamaño era lo mismo en todas partes porque para él ya formó una forma de vida una cultura ya él entendía que como él había pasado muchos años de su vida siendo lo que ya él no quería ser él entendía que que tenía que hacer un esfuerzo grande por incorporarse de lleno completo a esa vida diferente inclusive como también la idea era la lucha larga una lucha una lucha larga porque la lucha no porque fuera larga ni porque él fuera un guerrero sino porque entendía que la lucha era lo que iba a hacer que el pueblo la conciencia de los hombres porque cuando uno se da cuenta de lo que está defendiendo de quienes son sus enemigos de quienes son sus amigos de qué cosas se debe hacer de la necesidad de cambiar de actitud ante ante una sociedad que uno quiere que sea diferente uno no puede pedirle a la sociedad que sea diferente si uno no es diferente es decir él entendía que eso debía de ser que el revolucionario que era una palabra que él lo tenía muy en la boca tenía que ser un hombre completo a toda hora del día hasta soñando debía hasta soñar de esa manera porque si no no era verdad porque no solamente si su cerebro no mandaba a todos sus sentimientos todo el tiempo no era capaz de ser un verdadero revolucionario por eso él decía eso de que mientras más difícil más honor y que el sacrificio el revolucionario no se sacrifica el revolucionario siente la necesidad de hacer las cosas entonces y es un orgullo y un honor hacerlas que uno su personalidad tiene que tiene que que una sociedad debe ser sencilla debe ser humilde debe ser consciente debe ser solidaria que eso eran eran cosas que la familia es una cosa que se respeta que la mujer es una cosa que se respeta por la cual yo fui muy beneficiada porque realmente fue una persona que me dio todo su cariño toda su solidaridad todo su amor y toda su compañía y que entendía que nosotros no podíamos estar juntos si no pensábamos igual que había que que ser y todos los días siempre hablaba de los defectos pequeños burgueses y de aquello que había que irlo puliendo que había que irlo mejorando de que nuestro pueblo tenía que ser un pueblo sencillo para que nosotros pudiéramos tratar de ser todos iguales y que la América tenía que ser toda que era toda una también entonces era una persona que no solamente lo era a la hora que estaba en sus entrenamientos o cuando estaba en el estudio estudiando y viendo sus planes y sus planes militares y su también su también su educación también en el sentido porque hizo mucho esfuerzo de leer mucho él quería saber muchas cosas él entendía que la gente tenía que saber muchas cosas para dársela a su pueblo para dársela a su gente que el hecho de que él dirigiera o estuviera encabezando algo no era motivo para que él no tuviera que aprender todos los días hay documentos testimonios de eso sí 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 él escribía algunos datos y escribía algunas algunas cosas que él decía pero él así él dormía por ejemplo en la habitación donde nosotros dormíamos había una cama grandísima pero había una una hamaca y él dormía ahí en la hamaca él la tenía la ponía ahí en la hamaca él nunca más se volvió a poner ropa civil hasta los últimos días ya que se iba que tuvo que aprender a vestirse de nuevo a ponerse ropa interior porque los guerrilleros se ponen ropa interior porque se les destruye ni media ni nada entonces pero era ese concepto y es 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 un amor yo recibí y su familia recibió mucho amor porque él como te diría yo ahora yo viéndolo así y viendo todo lo que pasa y viendo todo lo que uno ha pasado y viendo con todo lo que uno se ha tenido que ha tenido que convivir él era simplemente el amor él era el amor hay alguna carta que te haya dejado que sí él me dejó algunas cartas que yo creía que no estaban que no estaban que no estaban en su poder porque eran papelitos que yo le mandaba y cosas que a veces él me respondía pero yo recogí todos esos papelitos que andaban por ahí todo eso está por ahí un día lo vamos a sacar pero realmente era un inmenso amor un inmenso amor y y un odio tremendo a quien atacaba lo que él amaba que que lo acompañó y él sentía que tenía que él tenía que que ser el primero en dar en dar el ejemplo y con los hijos con los hijos era cariñoso aunque entendía que los hijos había que educarlo de forma que tuvo muy poco tiempo con mis hijos los otros hijos de él dos hombres y un varón sí los otros son un poquito más mayorcito Tania que es la más pequeña ¿no? sí Román el varón bueno ok ¿qué puede decir Tania? ¿qué recuerda Tania de su padre? bueno yo estaba muy pequeña yo tenía cuatro años cuando él murió pero sí tenía una imagen en que pensaba que era un sueño donde yo me veía meciéndome en una maca con él y toda la vida crecí pensando que era un sueño hasta que encontré la fotografía donde la foto aparecía yo meciéndome en esa maca con él ¿y recuerda ese momento? y recuerdo eso ese momento ¿qué pasa señora de tu padre ya después que físicamente no lo tuviste más? bueno añoro el héroe añoro el ejemplo añoro los valores que lamentablemente nuestra sociedad en día carece añoro el compromiso añoro el líder la valentía ¿no recuerda en fin así alguna anécdota de él contigo? esa esa por ejemplo él por ejemplo cuando te puso a lavar ¿tú te acuerdas cuando te puso a lavar la pared que habían ensuciado? una vez ensuciaron la pared la pintaron el del pasillo ¿en la casa? sí y entonces porque ellos se pusieron a pintar y eso y entonces él le dijo pues ahora la pintaron pues ahora la limpian y le busco una y ahora limpiar eso y de castigo lo ponía asentado en una sillita ajá en una sillita en una sillita en la pareja ¿te recuerdas de eso o no? sí ¿cómo tú piensas que el pueblo dominicano debe reivindicar a Camaño en unos momentos donde ya hay mucha falta de valores? con su ejemplo por eso hablaba de eso mismo con su ejemplo y no necesariamente tiene que ser con las armas pero sí con el compromiso con la honestidad con los valores exactamente considerando que el trabajo honesto dignifica no el querer llegar rápido eso precisamente con ese tipo de cosas es que nosotros podemos honrar a nuestros héroes a él y a todos los hombres que han muerto luchando por la libertad de nuestro país y a todos aquellos que han muerto luchando por la libertad de sus pueblos así es y las relaciones tuyas con tu madre y la vivencia en torno a la figura de tu padre bueno yo he sido afortunada porque he crecido con la gente que lo conoció por supuesto con mi madre y con aquellas otras personas que estuvieron muy cerca de él por lo que todas estas cosas que estamos conversando las conozco y he crecido con ellas precisamente recordando al hombre al compañero al hombre al padre al amigo y al hijo al pueblo dominicano a raíz de este 50 aniversario de la guerra patria en la que tu padre fue un actor de primera fila claro que sí precisamente que recordemos a nuestros héroes que tratamos de imitar con su ejemplo que trabajemos en conjunto para construir una sociedad mucho mejor porque todavía esta tierra no es la tierra por la que Camaño luchó y murió él quería otra cosa él quería dirigentes más comprometidos y que precisamente todos estos gobiernos que hemos tenido incluyendo el actual y lo que han pasado pues trabajaran para el pueblo y trabajaran para construir una sociedad mucho mejor donde existiera la educación el derecho a la salud el que todas las personas pudieran tener la alimentación necesaria y básica y el que sencillamente al trabajo y al trabajo honesto que dignifica al hombre y que precisamente fuera muy diferente a lo que tenemos hoy en día así falta muchísimo por hacer para hacer de este país la tierra de Camaño que sigue siendo la tierra de Camaño pero la tierra por la cual él luchó y murió así es doña Vicenta un mensaje final al pueblo dominicano y al mundo bueno nosotros los dominicanos los caribeños y los latinoamericanos tenemos muchas cosas que tenemos que hacer tenemos responsabilidades que cumplir América Latina en este momento está jugando un papel importante importante en este planeta está marcando caminos está marcando la posibilidad de un socialismo moderno de un socialismo con autonomía de cada pueblo de pueblos que realmente se están uniendo para hacer un continente mejor mejor pero realmente realmente como diría yo realmente puro realmente no es no es una demagogia nosotros estamos ahora inclusive con la posibilidad de sacar al mundo una nueva forma de vivir una nueva forma de solidaridad una nueva forma de estar unidos los pueblos sin necesidad de claudicar con ninguno de lo que son de lo que nuestros pueblos de los derechos de cada uno de nuestros pueblos de nuestra tierra entonces nosotros tenemos la responsabilidad de unirnos los latinoamericanos nosotros tenemos la responsabilidad de ser solidarios con cualquier país latinoamericano que esté defendiendo estos derechos nosotros nosotros tenemos que ser grandes y para ser grandes tenemos que ser latinoamericanos y caribeños juntos donde se haya hagan una economía que realmente sea justa no importa que país sea más pequeño que otro sea justo tengamos el mismo derecho cada uno a vivir de la misma manera entonces yo pienso que nosotros tenemos que unirnos porque todos todos esos todos esos luchadores desde Miranda Bolívar Martí Duarte podemos juntarnos ese es un gran ejército ese quizás Chávez Escamaño Manolo ese es un gran ejército un gran ejército que nosotros tenemos para seguir nosotros un camino hacia hacia la verdadera libertad de América nosotros tenemos que unirnos nosotros tenemos que hacer todo esto que hace el imperialismo para separarnos para dividirnos de la manera más sofisticada a veces inclusive penetrando y ofreciendo empleos aquellos los otros separándonos y creando partiditos y creando otras cosas nosotros tenemos que saber que primero nosotros tenemos que tener segura la república dominicana y que nosotros tenemos que unirnos y que nosotros cuando nos unamos como nos unimos en abril donde había de todo pero ahí había una sola cosa común que era la libertad y la dignidad de nuestro pueblo y la defensa de nuestros derechos el día que nosotros hagamos lo que hagamos en abril vamos a tener lo que nosotros queremos y nosotros lo podemos hacer porque ya lo hemos hecho entonces esa es lo que yo le pido en estos 50 años de abril al pueblo dominicano que nosotros volvamos a nuestras raíces y que juntos empecemos a caminar para que la república dominicana tenga como decía mi hija lo que se merece bien bueno y lamentablemente hemos llegado a la parte final de esta interesantísima entrevista en el día de hoy y aquí en el hogar muy hermoso ¿no? y con tantos recuerdos de doña Vicenta Vélez y también de Tania Camaño Vélez hija del coronel Francisco Alberto Camaño y a ustedes las gracias por sintonizarnos una vez más y también a nuestro magnífico director Yudno Rodríguez a nuestro buen amigo y acompañante aquí en estas LIDES el comandante de la revolución de abril también de 1965 vegano Gilberto Marmolejo muchísimas gracias y hasta entonces Gracias por ver el video